Entre las nueve personas a las que se ha señalado como responsables directos de la muerte de 39 migrantes en Ciudad Juárez, se encuentran cinco elementos de una empresa de seguridad privada contratada por el gobierno federal para vigilar las estaciones migratorias en varios estados del país, entre ellos Chihuahua. Hoy se informó que el contrato por 165 millones de pesos con la empresa CAMSA o Grupo Tank será rescindido, que la compañía será multada y que se le revocará el permiso para operar como empresa de seguridad en el país. Esto, claro, tras los trágicos hechos ocurridos el lunes pasado. Comenzamos con la información de los reporteros y corresponsales de NMAS. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA, conocida como Grupo Tank, solicitó su registro el 3 de septiembre de 2020, con una vigencia hasta febrero de 2024. No tenía permiso para portar armas de fuego. Ya se tienen identificados a los socios David Vicente Salazar Gasca y George McPyle, así como a representantes y apoderados legales. De la revisión del expediente derivó una primera irregularidad, ya que la empresa sólo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes. Sin embargo, el contrato con el Instituto Nacional de Migración era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados. Ya se inició el proceso para revocarle el permiso e imponerle una multa. Ya solicitamos al Instituto Nacional de Migración rescindir el contrato con esta empresa y a partir de mañana elementos del Servicio de Protección Federal asumirán las labores de seguridad en las estaciones, en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez. Hasta el momento se han ejecutado cinco de seis órdenes de aprehensión y en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de imputación y vinculación a proceso. En contra de tres funcionarios del Inami, dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio. Órdenes que se solicitaron por el delito de homicidio doloso, así como por condole eventual y por el delito de lesiones. Familiares y agentes del Instituto Nacional de Migración protestaron por las detenciones de tres de sus compañeros. Mi papá es el encargado de estar en esa área del área de los hombres, pero él no estaba presente. Mi papá estaba en otra diligencia entregando a unos niños en el DIF, me imagino que hay bitácoras de entrega y salida. Él no estaba presente cuando ocurrieron estos hechos. Los manifestantes acudieron a las oficinas del Puente Internacional Córdoba de las Américas para tratar de entrevistarse con el Comisionado Nacional de Migración, Francisco Garduño. No había los extintores, estaban caducados. No teníamos agua para darles de tomar, mucho menos agua para apagar un incendio. Vean las carencias que tiene este instituto. Enemás, ha obtenido nuevos videos de los momentos previos al inicio del fuego. Juan es un migrante venezolano que grabó con su celular la celda donde estuvo detenido con sus compañeros. Relató cómo eran los tratos que recibían. Me dieron un golpe, nos maltrataron y yo por medio de hacer ese video tan rápido, ellos me vieron por cámara, me sacaron, me partieron el teléfono con un pedazo de rolo, de palo, en mi mano me la dañaron.